Oigan, el día de hoy, ¿qué creen? Que las reporteras que se van de vacaciones, mi querida Gaby. Así que Bárbara y Débora, que nos dejan el changarro. Exactamente, y nosotros dijimos, bueno, pues, ¿qué hacemos? Y es que en estas fechas, como ustedes saben, la comida en casa, en muchas de las familias, sobra de alguna manera. Hacemos, bueno, para aventar para arriba y muchas veces, Nadia, no pensamos en la gente que quizá no sabe ni siquiera cómo pasar una Navidad, que pasan frío y sobre todo hambre. Exactamente, y bueno, pues, no somos los reyes magos, pero sí somos dos reinas magas y el día de hoy, pues, no traemos dinero, no traemos juguete, pero sí traemos el desayuno de hoy, así que vamos con aquellas personitas que lo único que piden son bendiciones para este año. Exactamente, así que hoy nos pusimos las pilas y hasta tortas de jamón hicimos, bueno, nadie las hizo, la verdad, así que si no están buenas, ustedes disculpen, fue ella. Pero tengo buen sazón, así que tenemos una manzana y un juguito, así que, amiga, ¿estás lista? Estoy lista. Vamos a dar el desayuno a las reinas magas, venga. Es un chamaco y un chamaco, es un chamaco y un chamaco. ¿Un muchacho? ¿Usted también? Un muchacho. Ella quiere un muchacho, ¿verdad? Pues, ¿cómo no? Hay que, hay que... Hay que darle al cuerpo lo que pide, ¿sí o no? ¡Claro! Están aquí. Jóvenes y bellas, están las tres. Están acá, no. De los que están acá, no. De los que vienen de Estados Unidos. Ah, ya quiere hasta un gringo. Oigan, y miren nada más, nos encontramos a dos pequeñines, están muy traviesitos los dos, ¿cómo se llaman? El Yavir. El Yavir. ¿Tú? ¡Saúl! Oigan, ¿y qué le van a pedir a los reyes magos? Una bicicleta. Una bicicleta. Dos. Algo que nos ayude, pues. Quiero que me ayude, este, pues. Claro. Claro, primero Dios va a ver que sí, mi doña Catalina. ¡Salud! Para alojar de gloria toda una eternidad. Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén. Se confirmó la tradición más fiel que habla de su gloria hasta la eternidad. Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén. Se confirmó la tradición más fiel que habla de su gloria hasta la eternidad. Oigan, qué bárbaros. Esto de ser reina maga, sí cansa, amiga. No es fácil, no es fácil. Pero, ¿sabes qué? Que todo se compensa con la sonrisa y con el agradecimiento de todas las personas a las que nos acercamos. Que al principio decían, ¿qué quieren? Pero ya cuando les platicábamos de la dinámica que estábamos manejando, bueno, sonreían y por supuesto lo agradecen también. Así que, bueno, pues, ¿qué les deseamos nosotras? Muchas bendiciones en este año que sí se cumplan sus deseos. Y que lo que ustedes pidan no solamente sea material, sino cosas espirituales. Y, bueno, pues, les mandamos un gran abrazo, muchos besos y de verdad espero que les hayan gustado las portas. Si no les gustaron todo con nadie. Oigan, lo que también nadie y yo pedimos este año es que las reporteras regresen a hacer su chamba porque, oye, una se cansa. Oye, esto la verdad fue gratificante, fue muy satisfactorio, pero, oye, no vamos a estar haciendo su chamba, las... Sí, 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 su noti, su sondeoso, oye, ¿no? ¿Qué onda? Sí, no, no, por favor que regresen Barba y Débora porque aparte las extrañamos un poquito. Un poquito, amiga, tú y yo, aquí estamos. Aquí estamos.